Y esto es un poquito lo bonito que tiene YouTube, ¿no? Lo bonito que tiene grabar vídeos, que a veces pues tenemos que grabar y nos apetece una puta mierda, nos apetece un nabo ponernos a grabar, esto nos pasa a todos. Pero luego hay otros días que ves algo o se te ocurre algún tema, te entra ahí toda la motivación y dices, que ganas de grabar, coño, tienes esa necesidad de coger la cámara. Es todo muy bonito, la verdad, no tanto como yo, porque esto es complicado superarlo, pero no está mal. Es la meca de la irreverencia. Si hay alguien que haya pasado el último año en una cabaña en medio de Alaska y no sepa nada de lo que es un fanfic, te lo explico muy rápido. Por cierto, hablando de Alaska, un dato curioso, ¿tú sabías que por vivir en Alaska te pagan? Es decir, tú vas a vivir en Alaska y te dan un sueldo solo por vivir allí. ¿No lo sabías? Aprende con Auronplay. Es la meca de la irreverencia. Ha quedado guapa la intro, ¿verdad? Yo no soy mucho de editar vídeos, de hacer intros y tal, pero cuando me pongo, me pongo e intento hacer las cosas bien, la verdad. Es la meca de la irreverencia. Estoy feliz. Creo que yo más. No, yo mucho más. Yo de aquí a Barcelona. Yo de aquí al cielo. Sí, pues yo muchísimo más. ¿Cuánto? A tres metros sobre el cielo. Me río, pero es que estoy muy incómodo ahora mismo. No sé ni cómo ponerme en la silla, te lo juro. Se me resbala el culo, mira. A tres metros sobre el cielo te iba a enviar yo, pero de un golpe en el pecho. Así. ¡PAPA! Es la meca de la irreverencia. Me ha llegado una cosita de YouTube, hostia, es que pesa mucho, ¿eh? Es este maletín de aquí. Supongo que ya os hacéis una idea de lo que es. No lo voy a abrir aquí en un vídeo normal, en un vídeo aquí un poquito de mierda. Quiero que sea algo especial, por eso seguramente lo abriré a partir de haber subido el especial de 10 millones, que seguramente sea pues para la semana que viene más o menos. Entonces AuronPlay, ¿pa qué lo enseñas si no lo vas a abrir? Buena pregunta. Es la meca de la irreverencia. Supongo que muchos de vosotros os acordaréis que hace unos meses en este canal os comuniqué que estaba haciendo un concurso con la gente de Fanta. Pues bien, dicho concurso ya acabó y yo hice lo que tenía que hacer, ir al evento de Fanta y conocer a los ganadores. El evento estuvo bastante bien, pasé un buen rato y os quiero enseñar un clip que grabé allí. Para que veáis un poquito el evento y para que también veáis que los concursos que hago en este canal son reales. Es la meca de la irreverencia. El siguiente que vais a ver ha sido traducido del inglés, bueno, porque el chaval que vais a ver es inglés. Es la meca de la irreverencia. Navidad, me encanta la Navidad, es una época mágica y además dicen que por Navidad todo vuelve. Seguramente habéis escuchado el dicho de, ah, ah, vuelve por Navidad. En tu caso todo va a volver menos el amor de ella. Pero no te preocupes amigo mío, aunque no tengas el corazón de esa woman que tanto te gusta, yo te voy a traer algo que no es el corazón de una woman, pero oye, tampoco está mal, ¿no? Es la meca de la irreverencia. Llevo una semana jugando a los sims, una semana y lo peor es que no juego ni bien. No juego bien, lo único que hago es matarlos a todos. He matado a todo el vecindario, no tengo vecinos, hago una fiesta y no tengo a quién invitar porque es que los he matado a todos. El único que quedaba vivo en el juego era el cartero, era el cartero que yo dije, no lo voy a matar, a este no lo mato. Empecé a hablar con él y algo de lo que le dije, le sentó mal, no sé qué me dijo, yo me cabré y lo tuve que matar también. Empezó él, que conste, yo no le quería hacer nada. Y nada, esto es lo que me había pasado, han sido unos días muy productivos y muy interesantes. Es la meca de la irreverencia. Gracias.